Yo te di la ilusión de mi corazón, yo te di el calor de todo mi amor, me quedó el valor de culpa con Dios, con él en su amor que me construyó. Bueno, es similar a lo que venimos haciendo en años anteriores, porque realmente ha dado muy buen resultado. Son los cinco domingos de enero, recorriendo distintos barrios, vamos a comenzar en el dique este domingo a las 19 horas, con este concurso tradicional ya de cumbia, tanto en danza como en canto, y vamos a recorrer después la Movediza, Palermo, Villa Italia, para hacer el gran cierre en el anfiteatro municipal, con premios en efectivo para todos los participantes. Música en vivo, ¿hay algo más aparte del concurso? Sí, nosotros llevamos una banda que va tocando en cada uno de los lugares, para que también más allá del que concurse, el que quiere bailar, lo puede ir, puede hacerlo, divertirse. Y la gente que participa, bueno, lo hace la música, la pone el disc hockey, y la parte de canto se tiene que llevar la pista grabada. Es un tema, por supuesto, del género cumbia. Y el año pasado tuvimos 50 parejas finalistas y cerca de 30 cantantes, así que eso habla un poco del entusiasmo de la gente, de los barrios, por participar y por estar presente en este evento. Bueno, y se han visto en el concurso de bailes, se han visto padres con hijas, familiares, amigos, gente de diferentes edades. Sí, gente que se conoce ahí y arma la pareja ahí también, como vos decís, son familiares, es para mayores de 15 años. Pero sí, padres con hijos, abuelas, con nietos, gente que se conoce ahí, dice, bueno, vamos a presentarnos y se presentan, es, digamos, abierto a todos y realmente hay parejas que los primeros años era todo improvisado, pero ahora hay parejas que se preparan para este evento, que vos ves que van a distintos estudios de baile y se preparan para aguantar la cumbia para ver si llegan a la final y pueden sacar algún premio. Sí, sí. Bueno, respecto al cierre, todavía no se sabe, Miguel, si va a haber algún grupo que acompaña. No, está a confirmar si va a haber algún grupo, algún grupo va a haber, si podemos traer algún grupo de afuera o va a ser algún grupo local en el cierre, que va a ser el primer domingo de febrero en el anfiteatro municipal. Lógico, todos estos eventos con entrada libre y gratuita. Bueno, invitar a la gente que se sume, ya es la séptima edición de este género que es, bueno, a ver, pega mucho, es alegre. Sí, sí, para este domingo, recordamos, en el dique a las 19 horas, así que todos aquellos que quieran participar o ir a presenciar, tenemos el inicio, como te decía, en el dique a las 19 horas el próximo domingo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Givel, Bajas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!